¡Aplausos! 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 El general David Castilla ha obtenido el ascenso a la Liga Adelante. ¡Compatamos con ellos este momento! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Buenas días a todos los que en cada partido animáis al Real qualcín Castilla. ¡Aspito! ¡Gracias! 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 ¡Aspito! ¡Gracias! 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 ¡Gracios! ¡Gracias! Buenas tardes y gracias a todos por participar en el ascenso. De Leal David Castilla y gracias por hacer cada día a este club el mejor club del mundo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la Madrid!